Tú dejaste tu trono y corona por mí, al venir a Belén a nacer. Más a ti no fue dado el entrar en mesón, y en pesebre te hicieron yacer. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. En el cielo las suestes gloriosas te dan, alabanza y seráfico, no. Más humilde viniste a la tierra a sufrir, por salvar al más vil pecador. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Tú viniste, Señor, con tu gran bendición, para dar libertad y salud. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti.